Un amor que parecía inquebrantable Prométeme que tú y yo nunca nos vamos a separar No estaba en mis planes irnos a la capital Separado por la necesidad Solo me voy tres meses a San Antonio Yo aquí te espero mi amor Pero la distancia es traicionera Todos tenemos un amor dividido Inicia 17 de enero, 6.30 de la tarde Con las estrellas